Cerca del 90% de las universidades del país acataron el paro convocado por distintos gremios y sindicatos del sector ante la negativa de la cartera ministerial de discutir la convención colectiva con las asociaciones legítimas que tiene la demanda de la fuerza trabajadora. Nosotros nos están negando el derecho a alimentarnos, nos están negando el derecho a la salud, nos están negando el derecho al seguro social. Entonces ante esta política nosotros no podemos quedarnos de espalda e indiferentes al ver que el gobierno se está reuniendo con una federación patronal para hacer una convención colectiva simplemente a la medida de los recursos que el ministerio quiere disponer para la Universidad Nacional sin importarle que eso implique el deterioro de la educación de los hijos de este país. Como vimos que no suspendieron la reunión, que la cumplieron y que están convocando para la próxima semana nosotros vamos a aumentar las medidas de presión hasta este momento. Para el día de lunes comenzamos con asambleas en todas las instituciones de educación universitaria del país comenzando en la Universidad de Carabobo y el día de miércoles vamos a tomar la vicepresidencia de la República para exigir a ese nivel respuesta. De no haber respuesta iremos a llegar hasta Miraflores. Y si siguen insistiendo en que no nos van a dar respuesta convocaremos la hora cero con una huelga nacional indefinida de trabajadores universitarios. Las manifestaciones universitarias se incrementarán a lo largo de toda la nación hasta que desde Miraflores escuchen al pueblo que demanda salarios reales para poder vivir.